Deportes, cultura, arte, junta de vecinos, adultos mayores, entre otros. Son organizaciones sociales establecidas en la región de Magallanes. Estos grupos hoy se ven beneficiados con el nuevo sello recibido por Zona Austral. Lo que acabamos de hacer es recibir un reconocimiento por parte del Ministerio de Secretaría General de Gobierno a través de la dirección social y su director nacional, don Ignacio Churra. Estamos muy orgullosos de que la Secretaría General de Gobierno entregue este sello de responsabilidad y de trabajo con las organizaciones sociales. Y la Zona Franca viene realizando ya esta apertura de su espacio para actividades culturales y sociales hace años y hoy día lo hemos querido ratificar y consolidar con la entrega de este sello para organizaciones sociales que demuestra en primer lugar el compromiso de un espacio privado, de abrirse, de generar condiciones para el desarrollo de las comunidades aledañas, que lo acompañan de la ciudad y a su vez la disposición de la institucionalidad pública de encontrar mecanismos y puntos de encuentro de colaboración con el mundo privado. Las salas Zona Austral es la sala condicionada para albergar las actividades requeridas para las organizaciones sociales, que en nuestra región son múltiples. En la región de Magallanes tenemos, según los datos estadísticos, más de 1.500 organizaciones que están con derecho jurídico y que están al día dentro de sus obligaciones. Por lo tanto, siempre hemos estimado que tiene que haber también organizaciones que no están formalizadas y se debiesen ser alrededor de 1.500 más. Estamos hablando de 3.000 organizaciones sociales en la región de Magallanes que es perteneciente al 1%, prácticamente estadístico, a nivel nacional. Desde las organizaciones agradecen la existencia de este tipo de espacios para mostrar sus trabajos. Nosotros muy agradecidos de Zona Austral que nos hayan invitado a participar de este evento. Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en otras actividades acá, así que muy agradecidos de este espacio y felices de mostrar nuestro trabajo. Que en esta oportunidad trajimos un proyecto sobre la cooperativa Cacique Mulato. Nosotros de hecho estamos profundamente agradecidos de acá, de Zona Austral, que nos ha permitido visibilizar nuestra labor y aparte de eso, nos facilita las instalaciones. Ha sido más o menos del año 2022, pero empezamos ya periódicamente del año pasado y hemos dado una adopción de unos 89 entre perritos y gatos. A través del ámbito deportivo, que es el cual que nosotros representamos, este espacio, si bien Zona Franca ya nos ha habilitado bastantes espacios cuando hacemos torneos, hacemos distintas actividades, hoy día se nos abre otra puerta, como por ejemplo hacer una muestra fotográfica, por ejemplo, para que la comunidad conozca el trabajo que hacemos nosotros a través del modo cultural. O también a través de las organizaciones, cuando tenemos ciertos eventos, capacitaciones, o reuniones masivas o asambleas, es un espacio en el cual nosotros podemos tener a disposición. Se espera que este espacio dé más oportunidades a estos grupos, gracias a la masiva llegada de visitantes. Hoy día van a llegar más de 28.000 personas a la Zona Franca, y probablemente en diciembre, diarias, probablemente en diciembre, poco más de 40.000 personas diarias a la Zona Franca, rota más de 5 veces la población de la ciudad en una semana al interior de la Zona Franca. Así que tenemos una tremenda responsabilidad, lo hacemos con mucha humildad, estamos muy orgullosos de haber recibido este reconocimiento, y para nosotros es un compromiso para seguir aportando estos espacios a toda la región. Bien sabemos que las organizaciones sociales tienen algunos déficits y complicaciones para poder desarrollarse. Uno, evidentemente, son los recursos, y ahí, a través de nuestro Ministerio y Secretaría General de Gobierno, intentamos llegar con los fondos de fortalecimiento de interés público. Pero lo segundo, pasa también por no tener los espacios adecuados y necesarios. Habilitación de este lugar que trae beneficios a estas cientos de organizaciones de la región.